Molino Fénix y eventos. César, buenos días, ¿cómo estás? Emiliano y Pablo de este lado, un placer. Como le dije recién, Ezequiel, el productor de ustedes, me encanta estar hablando con amigos. ¡Qué gran! Bien, bien, bien. Todo bien, César, todo bien, todo tranquilo. Con buenas noticias, ¿qué es lo importante? Sí, muy, pero muy buenas noticias. Hemos estado trabajando mucho desde el gobierno de la provincia por volver a implementar lo que es el teatro. Pero acá en el Molino Fénix tuvimos el honor y la fortuna de poder haber arrancado con la temporada teatral con un unipersonal de la tía Tota Teatro la semana pasada. Y este tenemos a uno, un espectáculo local. Luis Palacios con Chico Folk, que es una obra que yo les dure la oportunidad de ver en algún momento. Pero bueno, Luis siempre le va dando como un rivete nuevo, así que es como una experiencia nueva, verdad. ¡Claro, claro! Y muy contento de que sea acá en el Molino Fénix, que encima también es el Barrio del, porque él es de Barrio Estación. Y es una obra que ha recorrido Latinoamérica, inclusive, no es una obra solamente de acá, sino que Luis la ha podido poner en varios países. Así que muy, muy contento por poder de nuevo estar acercando el teatro a la gente de forma gratuita y de darle una política de contención también a los artistas, que han venido bastante mal. La semana pasada, cuando fue la primera obra de teatro, los chicos estaban muy, muy emocionados hasta el borde de las lágrimas, que a mí también me llevaron a las lágrimas del hecho de decir, otra vez podemos actuar. Hay gente que hace un año que no puede actuar y hay gente que vive de la actuación. Así que muy felices de poder traer un espectáculo teatral nuevo este jueves con todos los protocolos correspondientes. Acá en el Molino tenemos la ventaja de que las butacas son móviles, así que eso nos ha permitido armar un buen protocolo de distanciamiento. Y trazabilidad como corresponde. Así que a la espera de la gente que venga a disfrutar nada más. César, la idea es que sean todos los jueves de teatro, que esta modalidad que ha llegado es para quedarse, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y ojalá sea todos los jueves del año, ojalá nos permita la pandemia seguir, continuar con esto, porque bueno, el teatro también es algo que es uno de los artes más antiguos, ¿no? Y alimenta mucho todo lo que es a la gente, el cerebro, el teatro es un lenguaje, el teatro es un mensaje, es hasta política, es cultura, es algo que puede hacer mucho crecer a la gente, y más cuando uno puede formar estos eventos que son gratuitos, y que permite que vengan personas de todo tipo de sectores y se puedan acercar tranquilamente y disfrutar de una muy buena obra teatral, que, bueno, la provincia nuestra tiene una trayectoria teatral muy importante. Este caso, en especial de Luis, Luis varias veces fue ganador de, o sea, fue nombrado uno de los mejores actores del país. Claro, sí, claro. En alguna competencia teatral. Y César, ¿cómo hace la gente para ir al Molino? Digo, ¿se va a cobrar una entrada? ¿Es gratuito? Sí, es totalmente libre y gratuito, pero hay que retirar las entradas por lo menos media hora antes por acá. Bien, bien. Más que nada por una cuestión de control de capacidad de gente, ¿no? Claro, claro, claro. Tenemos esto del protocolo que respetar, así que por ahora nada más tenemos a habitar 100 butacas. Bien, bien. ¿Para qué? Para que se respeten todos los distanciamientos y los protocolos. Exactamente. César, un abrazo grande, muchas gracias y muchos éxitos. Éxitos, amigos, éxitos. Gracias.